¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Sí, sé que los tenemos abandonados, pero vean el tamaño de casa. Está preciosa, está en esquina y está en excelente estado. Incluso esa escalera es porque están terminando de pintarla para dejarla lo mejor posible y entregársela a su próximo dueño en excelente estado. Estamos en Metepec, Estado de México. Estamos dentro de residencial. El ruidito que escuchan, estamos muy cerca. Están haciendo otra casa y vean esta. Ahora, chiquen, tenemos estacionamiento en esta parte, en esta otra. El acceso principal, obvio, es esto. Y tenemos aquí un acceso hacia el jardín que lo vamos a ver en un rato. Miren, vamos a que la conozcan. Realmente está muy bien, está muy padre. Y los acabados, híjole, ¿qué les cuento? Están muy, muy bien. Vean simplemente este recibidor a doble altura. Están por retirar los adornos navideños, pero vean el tamaño de árbol que tenemos. Y todavía se ve pequeño para el tamaño de casa. Es una casa muy, muy amplia. Esperemos que les guste. Tenemos de este lado un clóset de visitas que está muy, muy a la mano. Tenemos el acceso principal, aquí el clóset de visitas. Y vean el espacio de sala. Los muebles, está la casa y vean el tamaño de muebles que tenemos como para referencia. Y pues vean los espacios. La realidad es que están muy, muy bien. Toda, toda la casa tenemos piso de ingeniería cuando es madera. Y cuando no lo es, tenemos mármol en toda la casa. Así es que ya se imaginarán el tipo de acabados que se tiene. El comedor, vean para cuántas personas. Doce personas, nada pequeño. Tenemos bufetero. Tenemos una iluminación natural muy buena aquí, que esa nos da hacia el jardín. Que en un momento se los mostramos. Y hay un detalle particular en esta casa. Si se dan cuenta, entramos aquí. Vemos este muro y le da cierta privacidad a la parte de la cocina. Tenemos esta parte abierta, pero no tenemos una vista al frente de la casa. Que le da mucha, mucha privacidad. Esta chimenea. A lo mejor ustedes dicen, oye, una chimenea en la cocina. Esta chimenea se mueve. Entonces la pueden desplazar a donde ustedes quieran. Para la sala, el comedor, en el acceso principal, ahí en el recibidor. Y van a tener la posibilidad de poderla mover hacia donde ustedes quieran. El tamaño de muebles nos va a dar la perfecta idea de los espacios. Y vean el antecomedor que se tiene. Cuántas personas caben en esta mesa. Y todavía tenemos acá más espacio. La cocina, vean el tamaño. Tenemos granito. Tenemos esta isla con su parrilla, su campana. Contactos de este lado. Contactos de este otro lado. También por si alguien necesita conectar algún equipo o algo así. Bueno, pues tenemos lo necesario. La cocina también tiene perfecta iluminación, perfecta ventilación. Toda la casa, toda la ventanería es española. Entonces no le van a tener que andar sufriendo por el mantenimiento para nada. Y creo que eso está padrísimo. Doble tarja. El espacio al refrigerador, como lo pueden ver, es un refri bastante grande. Queda muy bien. Todavía nos quedan unos centímetros arriba. Por si tienen algún refrigerador un poco más grande, un poquito más alto, está perfecto el espacio. Y todavía tenemos acá la torre de hornos. Y los espacios no son nada, nada sacrificados. Vean el tamaño de pasillo aquí. Vean el tamaño de pasillo acá. Y nos quedan unos muy buenos espacios. Alguien puede estar lavando los trastes, alguien cocinando, alguien todavía en esta parte del horno. Y no se van a estorbar. Es una casa muy, muy amplia. Tanto así que vean el tamaño de la cena que se tiene. Y se darán cuenta que no tenemos ningún tema. Esta puerta nos va a dar acceso al sótano, pero se los voy a mostrar por el otro lado. Miren qué tal los espacios. Esta puerta, esta puerta sí nos da acceso hacia la parte principal de la casa. Así acá tenemos la sala comedor. Lo que vieron aquí de reojo es una cuarta recámara, una recámara para visitas. Que no importa. Yo creo que hasta les caben fácil, fácil. Esta es cama queen, yo creo. Matrimonial entre matrimonial y queen. Y vean todavía el espacio que tiene de este lado. Entonces, seguro van a poder colocar hasta dos camas matrimoniales. Si fuera necesario o un futón. No sé, el espacio es muy, muy bueno. Vean simplemente el vestidor que tienen. Tenemos todavía espacio acá arriba para guardar más cosas. Y este es de visitas. Vean. Y su baño, su baño ventilado, sin mayor problema. Y les digo, todo el piso es ingeniería. Lo que no es ingeniería es mármol. El tamaño de la cámara para visitas, pues ya lo vieron. Muy bueno. Y salimos al acceso principal. De este otro lado, tenemos un estudio, un estudio, un baño. Perdón, es que de este lado está el estudio, por eso me confundí. Tenemos un estudio aquí. Vean. Y todavía el espacio es muy bueno. Da al frente de la casa. Y vean el espacio que se tiene. Bastante bueno. Ahora sí, vamos a que vean el baño. El baño. Perfectamente iluminado. Iluminación natural. La luz está apagada. Y vean qué buena iluminación tenemos aquí. Entonces, bueno, tenemos el espejo. WC. Obvio, el lavabo. Queda muy, muy bien. Vamos a que conozcan hacia el sótano. Les parece el jardín. Bueno, vamos al jardín. Y de ahí nos podemos ir hacia el sótano. Como para que vean cómo está la distribución. Y qué accesos tiene por toda la casa. De aquí están pintando, como les comentaba. Ah, miren. Ya llegó el gatito. Vean. El espacio de jardín en esta casa en particular es muy bueno. Tenemos el asador. Les digo, están dando mantenimiento. Aquí están las botas de pintura y todo. Entonces, van a entregar una casa en excelente estado. Vean el tamaño de jardín que se tiene aquí. Toda esta parte es como terreno excedente. No todas las casas de esta residencial tienen este jardín. Son muy, muy pocas las que tienen este tamaño de jardín. Vean. Tenemos aquí el fogatero. Y vean el tamaño de casa. Yo siempre he dicho, si en el jardín tienen este tipo de casitas, pues imagínense el tamaño que tiene el jardín. Como para disfrutar con toda la familia. Atrás de ese arbolito, perdón por el andamio, les digo, le están dando mantenimiento. Tenemos un acceso. Entonces, si tienen visitas que no quieren pasar por toda la casa, bueno, pues, pueden pasar por esa puerta. Las pasan aquí al jardín. Pueden tener la carne asada con toda la familia. Y no pasan todo el tiempo dentro de casa. Vamos hacia el sótano, ¿les parece? Pero miren, vean esta hermosura. ¿Qué tal? Hacia acá tenemos una área social muy padre. Está como privadona el asunto, pero vean todo el espacio que se tiene. Entonces, como tenemos un acceso en un costado, ni siquiera tampoco le tienen que pasar. Si ven a jugar cartas, echar música, ver el food, el Xbox, todos los detalles que quisieran jugar con amigos y familia, bueno, pues, tenemos este espacio que es sumamente bueno para convivir con toda la familia. Les digo, vean, pantallas, tenemos su barrita, una tarja aquí como para algo rápido y tenemos también acá un medio baño. Ventilado, iluminado, de manera natural también. Entonces, bueno, pues, toda esta zona les queda súper, súper bien. Hacia acá tenemos acceso al estacionamiento. Esto da al frente, por supuesto. Nos da el espacio para dos autos de este lado. Y de este otro lado también podemos tener otros dos autos. ¿Qué tal? Cada sección tiene su propio motor. Entonces, si les llegara a tocar mantenimiento, bueno, pues, a lo mejor le dan mantenimiento y sigues entrando y saliendo por uno de los costados. Aquí tenemos bodegas de muy buen tamaño. Vean todo lo que cabe. Y también aquí al frente es otra bodega que es la parte que tenemos de escaleras para acceso principal, pues, es la bodega aquí. Entonces, bueno, ya no les abro como por tema de privacidad también, pero ahí tenemos otra bodega. Aquí tenemos otras bodegas. y hacia acá tenemos esta parte la tienen ellos no adaptada para cuarto de servicio, pero esto realmente es el cuarto de servicio en la casa. Ahí está el baño y esta parte. y esto sería el cuarto de servicio. Abonado a eso tenemos todavía acá el área de lavado que está totalmente techada. Vean todo el espacio que se tiene su lavadero. Tenemos acceso hacia la cocina que les dimos de la puerta y también hacia el jardín. ¿Qué tal? Sí, sé que el video va a salir un poquito largo, pero, digo, el tamaño de casa obvio hace que tengas como que el espacio y el tiempo necesario para recorrerla toda. Ahora es una casa muy grande, está en muy buen estado y la van a dejar todavía mejor a su próximo dueño. Ahorita que terminan de pintar, vamos hacia arriba. Bien, en todas las escaleras tenemos luz de cortesía y también el desgaste, como todo es mágmol, el desgaste va a ser mucho, mucho menor. Y aquí salimos a sala y comedor. ¿Qué tal? Sí, salimos por ahí y ahora vamos a la parte de arriba. Vean, en todas las escaleras tenemos luz de cortesía, tenemos mármol, entonces no se van a preocupar por darle mantenimiento a las escaleras. Esta parte, ¿qué tal? Luce muy bien, ¿no? Y vean, hacia acá el espacio de sala de TV que se tiene. Díjole, ¿qué les cuento? Vean, desde el respaldo hasta la pantalla es muy bueno. O sea, pueden ver cualquier película aún en una pantalla más grande si quisieran. Vamos para acá. Y miren, hacia acá estas son recámaras junior. O sea, y el tamaño de recámara, ¿qué les cuento? O sea, dos camas matrimoniales, dos camas queen, sin problema con sus bros en cada recámara. La altura es muy buena. Bueno, vean el tamaño, o sea, para que tengan este tipo de casita aquí, pintado este rollo y todavía que te den chance de meter tus dos camas. Esta es queen y miren el espacio que sobra. todo esto aquí fácil les cabe a la recámara queen. Y si quisieran, bueno, pues pueden hacer un tapanco porque la altura lo permite. O sea, tiene muchas, muchas opciones esta recámara para aprovecharse todavía un poco más. Su propio baño, por supuesto, tenemos aquí la regadera, aquí ventilación y de este otro lado ven el tamaño de vestidor. ¿Qué tal? Ventilación e iluminación natural, por supuesto. Y de este otro lado tenemos otra recámara junior. No, no es la principal, es otra junior. Igual, vean el tamaño de recámara. Aprovechando que tenemos aquí la vista, bueno, pues el residencial tiene casa club, la cual está ahí. Esto es la casa club. Caminando se van a esa casa club, la cual tiene alberca climatizada de buen tamaño, gimnasio, ludoteca, cine, restaurante. ¿Qué les cuento? En esta otra habitación su baño también, ventilado por supuesto y su vestidor. Si se dan cuenta el vestidor está muy bien, tiene cierta privacidad con el acceso. y hacia acá tenemos la recámara principal. Que vean el tamaño de recámara. O sea, escama aquí y vean todo el espacio que queda. O sea, ¿qué les cuento con el tamaño de recámara? Bueno, la pantalla no es pequeña, pero se ve pequeña. O sea, realmente tienen muy, muy buen espacio. O sea, la altura de las recámaras también está fabulosa. No te sientes para nada apretado. Vean el estado físico del piso que eso está en toda la casa. Creo que es una casa a la cual lo único que tienes que hacer es traerte tus cosas y cambiarte. No hay que hacerle absolutamente nada ya que te la van a entregar recién pintada. y vean el baño doble lavabo aquí afuera y vean todavía el tamaño del baño. WC tina regadera la regadera también de muy buen tamaño vean de dónde sale tal cual a ver el techo y todavía tienen un muy buen espacio una ventilación también muy buena y así acá vean el vestido. y así acá vean el vestidor el tamaño de caja te dice qué tanto espacio tienes arriba y el tamaño que se tiene de vestido. acá todavía tenemos zapatera creo que es una casa muy muy bien les digo también hasta para la residencia la casa club y todo lo que conlleva híjole qué les puedo decir es una casa en venta estamos en Metepec Estado de México obvio esta residencial tiene vigilancia las 24 horas áreas verdes el reglamento es estricto como para tener una sana convivencia con todos los del lugar así es que bueno pues vean vean toda toda la casa les recuerdo nuestro número de contacto 7224 7456 nos pueden llamar nos pueden mandar mensajito vía whatsapp y con todo con todo gusto les atendemos en total fácil cuatro autos de un lado cuatro autos del otro el jardín con terreno excedente y sobre todo el buen estado y gusto de la casa ahora vamos a que conozcan las diferentes amenidades de la casa que tenemos elevador son tres niveles y todavía tenemos algunas canchas al descubierto parte de las amenidades esta que están viendo una sala de cine dentro del residencial dentro de la casa club por supuesto y bueno pues seguramente podrán disfrutar los pequeños toda la familia los amigos de los hijos de esta sala de cine como podrán ver hay butacas de cine normalitas y algunos pubs está de muy buen tamaño no es nada nada pequeña así es que seguramente podrán divertirse en este lugar es una de las amenidades del fraccionamiento del residencial y bueno pues vamos a seguir viendo que otras áreas hay aquí esta esta zona es una ludoteca entonces pueden traer a los pequeños que estén conviviendo con más niños del residencial hay personal calificado para que esté aquí al pendiente de los hijos y bueno pues tienen diferentes horarios edades actividades seguramente les pudiera ser muy útil muy funcional para que estén los pequeños en esta área segura dentro del residencial dentro de la casa club y vean esta es otra parte esta es parte de las albercas pero pues si hay unas personas usándolas queremos tener esa privacidad por eso solamente les mostramos una pequeña parte de lo que hay canchas multicanchas que le llaman como para estar al intemperie como pueden ver disfrutar de todas estas áreas seguramente un poco de ejercicio no estará nada nada mal para la familia están en muy buen estado es una muy buena área para hacer ejercicio y otra de las amenidades cancha de tenis tenemos dos canchas de tenis en mi lugar entonces bueno pues esta es una de ellas vean está en perfecto estado como para disfrutar otra de las amenidades que tiene esta casa club es este spa por obvias razones no vamos a invadir ese espacio y bueno afortunadamente miren están los pasillos ahorita libres de residentes como para aprovechar y mostrarles un poco más a detalle como está la casa club del residencial otra de las parte de las amenidades que tenemos aquí es el salón de belleza si dentro del residencial dentro de la casa club tenemos el salón de belleza así es que si necesitan arreglarse un poco pues tenemos esa parte para que la disfruten otra de las canchas de tenis que les mencionaba y bueno pues es uno de los pisos de la casa club las canchas de tenis y el spa les recordamos nuestro teléfono 72 24 74 50 64 esta es otra de las áreas de la casa club le llaman el salón como para adultos para venir a jugar un rato es una muy buena área para que vengan con la familia con los amigos no necesariamente tienen que estar dentro de casa se los pueden traer a esta zona o previa reservación y bueno pues tenemos mesa de billar como para pócar una barrita al fondo que seguramente van a poder disfrutar y aquí tenemos las instalaciones del gimnasio como se podrán dar cuenta no está nada pequeño así es que aprovechenlo un saludo un saludo un saludo